No se oye el rumor, es que a tu soñar, teniendo un amor, sabiéndolo amar, la plata ilusión, que diste a mi ser, trocó mi dolor, era tuyo y querer, este canto es nacido a vivir al calor de tu amor, es mi dicha, mi gloria, mi edén, que disipa de mi alma el acervo dolor, este canto es nacido a vivir al calor de tu amor, es mi dicha, mi gloria, mi edén, que disipa de mi alma el acervo dolor, la emoción que ha sentido mi vida, va a decirte mi amante canción, en tu regal florida, con hojas de apreciar, y mi alma triste, doliente, suspira, embargada de inmenso pesar, aquí mi gran cariño, yo de un corazón me cantar, llego al conticinio, todo es silencio, mi dulce amor, alienta de esperanza, mi cariño, cuando no es tuyo, mi corazón, subí al conticinio, todo es silencio, ya no hay rumor, acércate nada más, mi cariño, prenda querida, mi dulce amor.